Venga, venga aquí al medio de la circunferencia. Queremos que nos explique algo, Careca. Vamos a ver primero este video, así que pongan la atención. Es corto, ¿eh? Ponle play. ¿Todo está Careca? ¿Careca? Careca parecido a un gato. Deja en la baranda. Deja en la baranda, fíjate. ¡No! ¡No! ¿Todo está Careca? ¿Careca? Careca parecido a un gato. Deja en la baranda. Deja en la baranda, fíjate. ¡No! ¡No! ¿Todo está Careca? ¿Careca? Careca parecido a un gato. Deja en la baranda. Deja en la baranda, fíjate. ¡No! ¡Parece a... ¡No! ¿Tienes ni las alturas? No las alturas, sino que tú te paras allá, son 10 metros, ¿sí? Y por más que la... ¿Las alturas? ¡Cobarde! No, no, no. ¿Por qué estabas así agarrado a la baranda como que si fuera aquí? Son 10 metros. ¡Dripe música de suspenso! ¡Horrible! ¿Usted es un combatiente? Yo soy el animador, no tengo el estado físico que tiene usted, pero yo lo puedo retar en cualquier momento a lanzarnos 5 veces. ¡Dale, Careca! Diga y venida de eso. ¡Dripe música de suspenso para arriba! ¡Sí! A mí me parece muy bien. ¡Cinco veces! ¡Parece! ¿Qué cosa? Por favor. ¡Compi! 10 metros. 10 metros. ¿Te aseguro? Realmente no son 10. Si no me equivoco, esas son las... Y no me dejará mentir el sargento. Esas son las planchas de mi antiguo colegio, ¿verdad? Sí. ¡Ay, ya ha saltado! Yo he saltado muchas veces ya. ¿Saltarías otra vez entonces? Saltaría 5, 10, 20 veces más. Usted y yo, un reto. ¡Careca, vamos, Careca! Lo que pasa es que mi edad también no me lo puede permitir. ¡Mi edad! ¡Mi edad! ¡Mi edad! ¡Y tú, Carlosé! Yo tengo como... ¡Careca, no arrugues, Careca! ¡Está arrugando! ¡Está arrugando! ¡Careca, no pasa nada! ¡Sí pasa! ¡No pasa! ¡Solo cierra tus ojos y te fuiste! ¡Carloce, se lo hace primero, ¿ya? Luego llenamos otra vez la piscina y luego... ¡Ja, ja, ja, ja! Luego tiene... ¡Vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Con un poquito de broma para romper el hielo, estamos lunes! ¡Careca! ¡No se vaya! ¿Por qué la botas a Teté, Teté? ¡Venga, Teté, venga! ¡Careca, me trata mal siempre! ¡Yo estoy cansada de lo mismo! ¿Pero qué quiere decir que Careca es mayor que tú y que le ponen un infarto? ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, ahora se lanzan los tres! ¡Teté, Teté, te lanzas con los chicos! ¡Ok, perfecto! ¡Teté, Careca y Carlos José! ¿Alguien más? ¡Karin Hidalgo, pues! ¡Y Laila! ¡Laita Late, venga! ¡O sea, yo me puedo lanzar, pero el de cinco metros! ¡No, no, no, no! ¡Y aparte! ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡No es un castigo por el chico chino! ¡Déjeme decirle algo! ¡Laita Late, mato! El señor Careca está muy equivocado! ¿Qué pasa? ¡Carla Estrella, qué! ¡Es en serio! ¡Y aparte, el viento te puede mover! ¡Ah, pero es tres! ¡Careca, no! ¡No es un reto y tiene que cumplirlo! ¡Escúchame! ¿Y es como que te pegaras contra el suelo donde no caes bien? Oiga, ¿sabe qué? Yo creo... ¡Te puedes hasta partir! Yo creo que... Eso nos dijo el Instituto de Hidalgo, como era... ¿Tú sabías... A ver... ...de esos miedos que tiene Careca? ¿Tú lo conociste con esos miedos, estas inseguridades? Yo lo reto. Yo estaba súper sorprendida, pero aquí no le va a dar miedo tirarse a 12 metros. A mí también, si ahí me da miedo tirarme, porque... ...tenía 10 metros, tengo miedo a las alturas. Entonces, es miedosísima. Yo creo que por eso... Tú también podrías hacer el reto. En pareja, en pareja es mejor. ¿Saben qué? Cura los miedos, agarra de las manos, mi amor. Yo confío en ti, yo también. ¡Copi! En serio, a ver... ¡Copi! Pero no preguntaste, ¿no ves? ¡Nunita! ¡Tienes que... No, pero fue... Porque con los... En las buenas y en las malas. ¡Copi! ¡Nunita, triple música de suspenso! En las buenas y en las malas, ¿no? No, entiendo, a mí me da miedo. A ver... Si aquí... Pregúntale a Pepe. ¡Careca! No, en serio, en serio, por favor. Eso sí, no me... Hay que curar esos miedos. ¡Compi! ¡Careca! Escúchame, no, 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 no. ¡En serio! Espérase un ratito. Respire, respire, respire. ¡Careca se enfrenta a mí! ¡No, no! Y Tete se enfrenta... ¡No, no! ...a Ámbar. Por puntos. Puede ser, ¿no? Escúchame, por favor. Eso no me gusta, en serio. ¡En serio! ¡No, de verdad! ¡Bienvenida al reto! ¡Felicidades! 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 ¡Qué bello! ¿Por qué le tienes miedo a la altura? ¡No, en serio! Si de aquí me da miedo tirarme y darme un trampolín. ¡En verdad! ¡Un trampolín! ¡No, no, no! En serio, en serio. Estoy nerviosa, ¿verdad? Eso sí, no me pongan a hacer eso, por favor. ¡Bienvenida al reto, Ámbar! ¡No, ya! Pero hagamos algo. Va poquito a poquito. ¿Cuántas hay? Tres. Son tres, ¿verdad? La primera, ¡ruc! Te lanza. Segunda, ¡tuc! Y tercera, ¡tuc! En serio, en serio. Si de ahí me da miedo tirarme... ¡Un combatiente nunca tiene miedo! ¡Nunca ruga! ¡Nunca ruga! ¡Combate, bacán! Ok. A ver, mira, escúchame lo que dice Producción Careca. ¡Ven, que no déjala con él! ¡Combate, bacán! ¡Combate, bacán! ¡Combate, bacán! Dice que lo haces y Tufiño lo hace. Tufiño, venga. Tufiño, venga. Venga, Tufiño, venga. Tufiño... ¿Por qué? No, no puede. ¿Qué? ¡Tufiño, venga! Tufiño, pero... No, no, no. Yo por lo menos me tiré de tres metros. Tufiño no puede ni el tiro en la piscina a tirarse. Usted lo que es, es un cobarde, porque está rugando en el reto que le estoy poniendo yo. Y el pollo. El pollo. Pollo. Escúchame. Ok. Ya no tengo nada que ver en esto, porque yo... A ver, compi, una cosa. Quiero pedir... Quiero pedir... Quiero pedirle a Lunita que explique música de suspenso. Señores, hay algo que he visto, señor La Voz, quiero que me escuche usted también, por favor. Sí, lo estoy escuchando. Hay algo que he visto y es el miedo general a las alturas de estos chicos. Todos deberían ir con el sargento, incluido yo, y deberíamos vencer el miedo de estos muchachos. Eso no puede ser, claro que sí. Usted también va, señor Juan del Valle. Bajo del Valle. Si quiera, yo si lo hiciera. Nos arrepentraje. Si quiere, reta mami, voy primero. Vamos todos entonces. Señor La Voz, señor La Voz. Aunque me lleve el viento, yo sí lo hago. Señor La Voz, señor La Voz, yo no me lancé. Yo no me lancé por precaución, por mis piernas. Pero... Juego más. También quiere, reta mami. Señor La Voz, señor La Voz, por favor, escúchame. Yo me lanzo si mi sargento se lanza, ya que él se dio gusto en torturarnos, en tequearnos. Pero él nunca se lanzó. El sargento... Oye, este hombre, este hombre, este señor es hombre randa, paracaidista. Está curtido en lanzarse el sargento. Y ya llegó el chino Cruz. Chino, con lo que ya han acertado, yo estoy y me lanzo por el que te designemos. Claro, yo ahorita, por mi error, me tiro un cuento igual. Y de bomba. Y de clavado. Producción, en Huevoman tiene algo que decir. Que diga Huevoman, a ver. En Huevoman es, a ver. Sí, tradúzcalo, José. Sí, yo soy un hombre decidido. Yo corro, hago ejercicio. Sí. Sí. Planchas, pentatleta, soy el mejor. Y la lanzada. Sin paro, me lanzo desde la última plancha. Qué bien. Usted y yo, los dos. Los dos. Ok, yo no arrugo. Me parece muy bien. Mañana, máximo en dos días, se cumple el reto. ¿Puedes decir algo? Apuntados. Yo tengo miedo a las alturas porque la última... Un aplauso para ambos. Combates bacán, combates bacán, combates bacán, combates bacán. Felicitaciones, felicitaciones. Escúchame, es en serio, casi me quiero... Combates bacán, combates bacán, combates bacán. Escuchemos ámbar, escuchemos ámbar, escuchemos ámbar. A ver. Sí, es que la otra vez. Combates bacán, combates bacán, combates bacán. Ya, 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 escuchemos ámbar por última vez. Ya, ya. Casi me... Combates bacán, combates bacán, combates bacán. A ver, a ver, a ver, a ver, ámbar, usted es una combatiente a carta cabal. Escúchame, quiero decir algo. Y le vamos a decir una cosa para que no se sienta mal. No, 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 ni con careca no. Para que se sienta mejor. No, 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 a mí no me está gustando, es en serio. Esa chica que está en cámara, esa también va. Sí, sí, también va. En serio, casi me clara la columna. Combates bacán, combates bacán, combates bacán. Lunita, Lunita, hagamos algo. Hagamos algo, escuchemos, escuchemos ámbar. Sí, en serio, Lunita, no me voy a dejar. Ah, casi, mira, yo me lancé de un puente en baño. Combates bacán, combates bacán, combates bacán, combates bacán. Ok, entonces, ¿cuándo se...? Pero, ¿sabe qué? Yo creo que la reina del prime time también debería saltar. O sea, si vamos a saltar todos... A José, a ella no se le obliga. ¿Qué? No. ¿Compi? Es que yo tengo dos fobias, tres alturas y los guillos. No puedo, no puedo. ¿Compi? ¿Se te puede salir esta twin? Se te sale esta twin, no puedo. Ok, entonces, ¿cuándo nos vamos a la piscina a saltar? Usted ponga la fecha, señor La Voz.